Y muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estoy muy contento porque os presento una nueva serie que va a estar presente en el canal, ¿vale? Una serie que tengo muchísimas ganas de empezar y bueno, a ver qué tal sale, ¿vale? Vamos a intentar conseguir el Master o el Challenger en el modo de 3 vs 3, ¿vale? De League of Legends, como no. A ver qué tal sale, a ver si conseguimos al menos llegar a diamante, yo creo que ese será un objetivo bastante sencillo. Pero bueno, vamos a empezar desde una cuenta que jamás he jugado Ranked 3 vs 3, es decir, una cuenta limpia, por así decirlo. Y a ver hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Nuestro objetivo obviamente es el Challenger, pero bueno, no sé qué tan complicado será conseguirlo, ¿vale? Esta primera Ranked estamos, como no, en las Ranked de posicionamiento, al ser las primeras, y tendremos que ganar las máximas posibles. Vamos a intentar comenzar con buen pie, me he pillado Warwick, como ya sabéis, uno de mis personajes favoritos y de los que más controlo. Y bueno, nos enfrentamos a Morgana, que la verdad que es un pick que he visto que está bastante fuerte, me informa un poquito antes de comenzar a jugar las 3 vs 3, ¿vale? Cuidado, esto nos puede salir bastante bien, de hecho. A no ser que venga Morgana, que puede que esté viniendo, de hecho. A ver si viene Lucian. Perfecto, vale. Muy bien, empezamos bien, empezamos muy bien. Lo dicho, vamos a intentar llegar con esta cuenta Challenger. Es un objetivo que me he propuesto y lo quiero cumplir. Vamos a pillar esto, los... ¿Cómo se llaman? Los altares, que no me salían en nombre. Y bueno, poco a poco iremos aprendiendo cosas de este modo de juego, ¿vale? Yo tampoco soy un experto, ni mucho menos. No sé los campeones que están más rotos, aunque me he intentado informar un poco. Obviamente, también aprenderemos en qué momento es bueno hacer los buffos, en qué momento es mejor gankear, cuándo hacer counter jungla en esta pequeña jungla que tenemos por aquí, ¿vale? Este tipo de cosas. Así que la verdad, yo estoy bastante ilusionado. Y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Vale, vamos a farmear. Ya somos nivel 4. Vamos a intentar vaquear en cuanto tengamos para el Tiamat. Que espero, por cierto, que esté en este mapa. Ahí está, ¿vale? Como ya sabéis, en este mapa hay diferentes objetos. No todos, pero hay algunos diferentes. Hay algunos que no están respecto al 5 contra 5. Y bueno, habrá que aprender también ese tipo de cositas. De momento, más o menos, todo el mundo está farmeando bien. Esa Morgana está un poco por detrás. Así que, perfecto. Y nosotros, que prácticamente vamos a tener ya para el Tiamat, ¿no? Son 1175 aquí también. Y esto, vamos a ver cuánto nos dan los golems tochos. 83. Vale, pues nos falta un campamento más. Vamos a intentar invadir de nuevo. Cuidado que este no tiene flash, ¿eh? No estoy pillando la pasiva por alguna razón. Vale, vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle a pasar, ¿eh? Está teniendo Kaylin. Nuestro objetivo es ayudar a Lucian, ¿eh? Que Jax no le salte en la cabeza. Vale, nos ha saltado a nosotros. No tiene flash. Perfecto, debería morir. Nos hemos arriesgado a esto porque sabíamos que Jax no tenía flash. Si no, posiblemente hubieras utilizado el flash de aquí a aquí y hubiera matado a Lucian aquí. Pero, perfecto. Ahora sí que ya tenemos para el Tiamat. Empezamos muy bien esto. Espero que acabe igual. Y de momento vamos con esto, ¿no? Aquí, obviamente, pues no hay guardianes de visión total. Los pinks. Así que lo que sí que hay es el oracle. No entiendo. ¿No? Pero creo que hay algún ítem que sí que tiene esa pasiva. Y poco más, ¿vale? Como podéis ver, aquí están ítems como este que en el mapa 5 para 5 pues no están. Quiero recordar que el Zonias aquí tiene otro icono que es este. El sombrerito. Y este tipo de cosas. Vale. Ahora la jungla la hacemos realmente rápido. Y además ese Jax lo hemos dejado bastante por detrás, yo creo. Le sacamos prácticamente el doble de farmeo. Que es bastante. En un mapa donde solo hay 3 campamentos por lado. Vale. Además creo que tenemos un equipo bastante bueno, entre comillas. El problema no. Es que ellos tienen una Morgana y nos pueden parar nuestra ulti muy fácil. Pero con Karma, Lucian. Si Lucian se fedea esa Karma solo de meter escudos y ya está. Vale. Vamos a intentar pillar a este Jax. E incluso a Morgana. Yo creo que acaba de gastar su escudo. Debería haber tirado la ulti. Pero bueno, con su escudo tampoco hubiéramos hecho mucho. Vale. Vamos a tirarle la ulti. Debería morir este Jax. Lo estamos reventando, de hecho. Perfecto. Se la lleva Lucian. Vamos a intentar pillar esto. No me va a dejar. Como no. No me va a dejar. Nos vamos sin más. Vale. Esquivamos la Q. Y si Kaelin llega a tener un poquito menos de vida. Cuidado que a lo mejor la viveaba con el flash. Pero bueno. Aún con esa poción pues la verdad que tiene demasiada. Vamos a vaquerar de nuevo. Vamos a pillar el smite. Vamos a pillar el rojo. Y bueno, seguimos con lo nuestro. De momento muy bien. Las cuatro kills las lleva Lucian. Cosa buena y no tan buena. Cosa buena es que si Karma decide simplemente jugar para Lucian. A pilearlo. A defenderlo. Pues posiblemente ganemos la verdad. El problema es que si Karma no pone escudos a los demás. Y solo se los pone a ella. Pues vamos a tener un problema. Porque Lucian al fin y al cabo es un carry. Y es bastante débil. Vale. Está pidiendo ayuda. Creo que está Jax por aquí. Warwick creo que es un muy buen pick. Porque con nuestra W. Esto es demasiado arriesgado. Supongo que tiene ultis. Vale. Le hemos forzado la barrera. Es bastante útil Warwick con su W. Vamos a ir a Volta ahora mismo. Sí. Pero me quiero hacer esto para no romper tanto el timer de la juguna. Me refiero a no hacer esto. Luego esperar un minuto para que salga esto. Sino tener más o menos los tres campamentos a la vez. Uno detrás de otro. Vale. Pillamos este minion. Perfecto. Como sabía yo que estaba ahí. Vale. No tiene el escudo Karma. Así que ahora podemos ir con ulti. De hecho. Vale. Lo enganchamos. Vale. Kill para Lucian de nuevo. Y este que. Debería morir. Ahí está. Lucian lo está haciendo muy bien. Uy. Hostia. Que tanqueo muchísimo aquí. Me voy a tener que ir. No sé si tiene ulti Kaling. Pero creo que ni así me mata. Es muy pronto. Tiene muy poco daño. Y muy bien. Muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. Junto a. Junto a Lucian. Karma está. Está ahí. Sin más. Aunque bueno. Mete algún que otro escudo para darme velocidad. Que está bien. Gracias a esto. Se lleva otras asistencias de eso. De hecho. Así que perfecto. Nosotros volvemos. A hacer lo mismo. Volvemos a. A farmear estos tres campamentos. Los golems. Como no hemos salido más en hacerlos. Pues aún no están. Pero a ver si pillamos bien la rotación. Y cuando. Acabemos esto. Empieza a salir eso. Estaría perfecto. Mira. Acaba de salir perfecto. Van a hacer ahí una trampa. No una trap. A ver si les sale. Espero que no la alien. Y si matan a ese Jack. Yo creo que el Jack debe estar ya tiltadísimo. Debería empezar a ir por si acaso. Y Caitlyn que está pusheando. Debe estar bastante tocado. Porque tengo mi pasiva. Hasta ahí ya. No vamos a llegar. Lo que sí que podemos es intentar pillar esto. Vale. No nos van a dejar. Entiendo. Si Lucian viniera. Sería bastante frío esto. Lástima que no tenga ulti. Porque se la podría haber tirado a Caitlyn. Está ya viniendo Jacks. Así que con cuidado. Vale. Hemos pillado a esta. Va a morir Karma. O no. Creo que la han matado incluso los lobos. Por aquí está Jacks. Así que cuidado. Ahí está. Vale. Tenemos ultiéndose. Podemos bitear. De hecho. De hecho deberíamos. Yo creo. Vale. Bien. Lucian está ahí. Te ando bien ahí. Caitlyn aún no está. Vale. Vamos a tirar ulti ya. Me ha esquivado literalmente toda la ulti. Pero bueno. Debería morir igualmente. Y nos llevamos la kill. Vamos a intentar pillar esto. A ver si nos ayuda. Estamos a nada tío. Vale. Sin más. Tampoco hace falta forzar tanto. Vale. Esta gente no parece muy buena. De hecho. Los enemigos. Lo dicho. Estamos en las placements. Y es una cuenta totalmente limpia. En 3 para 3. Así que no sé cuál debe ser el héroe inicial. Pero. Debe ser un héroe bajo medio. Supongo que plata. O así. Pero antes a lo mejor. O a lo mejor no. A lo mejor son. Son más buenos. O más malos. Quién sabe. Y simplemente están teniendo una buena partida. Pero con los ítems que se está haciendo esta Kaylin. Tampoco parecen muy inteligentes. No creo que sea el mejor ítem. Para comenzar. Y nos vamos a hacer esto. Y de nuevo. Pues. Nos vamos a ir a base. Vamos 8-1. Hemos participado en 7 kills. Así que. Muy muy bien. Yo creo. Vamos a pillar el smite de vida. Ya que vamos a ser el tanque del equipo. Aunque Karma. Karma se va a hacer la build tanque también. Pero bueno. Nos va a venir bien a aguantar. Vale. Está muerta. Bien hecho. Por parte de Lucian. Tenemos que ir a apoyarle sí o sí. Porque ahí le van a ir todos. Karma pues. No parece que quiera apoyarle. Estoy intentando no llegar. Pero estaba muy lejos. Desde el inicio. Lo está haciendo muy bien. Y se ilusiona. Madre mía. Lo ha hecho genial. Vale. No sé para qué ha tirado Flash Karma. Pero bueno. Vamos a intentar petar esta torreta. Vale. Bien. Es importante petar la primera torre. En 3-3. Vale. Ahí está. Vamos a intentar tomar esto. Y si podemos hacer un poco de counter jungla. Y robar los lobos ya. Sería perfecto. Yo creo que sí que vamos a poder. Ya que tenemos el smite. Ahí está. Perfecto. Pillamos los dos altares. Esto es todo lo que nos dan. La verdad que me lo debería aprender. Porque no me lo sé. Y volvemos hacia nuestra jungla. No hay que arriesgar. Los dos compañeros nuestros han baqueado. Así que no tiene mucho sentido intentar robar más cosas. Porque nos van a matar seguramente. Porque nos van a matar seguramente. Realmente el único problema es que hay link de ellos. O sea. Y tampoco es que sea un problema. Pero bueno. Es el único que está farmeando decente. Y bueno. No ha muerto tantas veces. Claro. Vale. Creo que Luciana ahí sí que se está viniendo arriba ya. Le han visto. Vamos a intentar ir. Vale. Estamos viendo que Kaylin está aquí. Es que Warlord no me parece un muy buen campeón para 3 para 3. Vale. Debería morir. Ha plasheado. Vale. Vale. Está muerta. Está muerta también. Perfecto. Y esto que está acabadísimo. Yo creo. Esta primera placement. Tenemos que ganar las máximas posibles. Como ya sabéis. Las placements son bastante importantes. Y más en una cuenta limpia. Por así decirlo. Una cuenta que no tenga resultados de temporadas anteriores. En 3 para 3. Vale. Veremos dónde nos ponen. Después de esta victoria. Ya sabéis. Que implementaron. Eso de saber más o menos en qué liga te pondrán. Obviamente. Subiremos bastante rápido yo creo. Igualmente. Aunque nos pongan en una liga baja. Pero bueno. Para la gente que no conozca el canal. O que a lo mejor este sea su primer vídeo aquí. Digo que subiré rápido. Porque obviamente yo. En solo Q. Pues. Estoy en diamante. En mi main account. Obviamente. Estoy en diamante 2. Más o menos. Así que supongo que en 3 para 3. No será mucho más complicado. Creo que incluso será más sencillo. Pero bueno. Ya se verá ¿no? A lo mejor nos sorprende. Y aquí. Pues mira. No pillamos las mecánicas. De los personajes que se juegan. Pues aquí. Tan rápido. O simplemente no se nos da bien ¿no? Pero veremos. Vale. Nos acabamos ya la hidra. Vale. Ese Lucian ya está hinchadísimo. Entre que él es muy bueno. Y nosotros lo hemos hinchado también al principio. Con esas 2-3 skills que le hemos dado. Esto está acá. Mira. Es que sin nosotros ya ganan. Ahí está. Vamos a intentar petar ¿no? O intentar. Vamos a intentar hacer esto. Que es bastante toche este buff ¿eh? Dura muy muy poco. A mi gusto. Vamos a ver si viene karma. Igualmente nos lo hacemos bastante rápido. Pero obviamente con alguien más pues lo haríamos el doble rápido. Mucho más rápido. Vale. Va a tirar el smite. No creo que venga nadie a robarlo. Acaban de reaparecer de hecho. Nos están metiendo esto. Vale. Cada vez nos quita más el Wild Mouth este. Vale. Pues ahí está. Nos llevamos el buffo. Como podéis ver. El buffo. Pues. Asustamos a los minions. Por así decirlo. Nuestros minions a los suyos. Tienen esto. Están bastante chetados ¿eh? Si os digo la verdad. Es un buffo. Decente. Vale. Ahí va a morir. O no ¿eh? A lo mejor no. Uf. Porque le ha dado la Q. Si no yo creo que no moría. Esa ilusión. Vamos a intentar ponernos a la de los minions. Está margana que va a morir como se quede. Ya estamos viniendo nosotros. A toda prisa. Nos hemos hecho las botas de MR. Básicamente. Por la tenacidad. No porque necesitamos la MR. Sino para que no duren tanto las inmovilizaciones y todo eso. No vamos a llegar a tiempo para apretar el inhibidor ni de coña. Pero bueno. Nos vamos a quedar aquí con el buffo. Para molestar más que nada. Como podéis ver. Molesta bastante este buffo. De hecho están los otros dos en topa. Así que podemos matarla fácil. Perfecto. Y esto que va a caer. Vale. Vamos a apretar esto lo más rápido posible. Estos minions. Yo creo que incluso podemos acabar. Porque el único que está ahí es Jax. Supongo que vendrá por mí. Pero bueno. Ahí está. Hay muchos minions ahora mismo. Vale. Esta karma bien hecha. Y este que va a morir de una. ¡Ah! La torreta no. Pensad que la mataban los minions la torreta. Hemos muerto. Hemos perdido nuestro. Queda ya perfecto. Bueno. No pasa nada. Da igual lo que pillemos. Ya vamos a pillar esto mismo. Yo que sé. Y bueno. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ver si le va a caer una ulti de Kaylin. En segundos. Esta que no. Ahí está. Lo que he dicho. No va a morir. Perfecto. Y bueno. Primera victoria. Nada nada mal esta. Esta primera partida. Vamos a ver donde nos sitúan. Entre comillas. Supongo que será un rango bastante bastante bajo. Pero bueno. Vamos a dar honor a Lucian. Hierro 4. Dios. Lo más bajo posible. Pero bueno. Nos dan 70 puntazos. Así que nada. Con 3 victorias pues. Con 3 no. Pero con 5 ya estaremos bastante bastante altos. Vamos a ver. Es lo que me esperaba básicamente. Vamos a ver esta gente realmente. ¿Cuál es suelo? Vale. Oro 4. Vale. En bronce. Pero me gustaría ver en 3 para 3. En 3 para 3 no están clasificados tampoco, tío. Vale. Plata 2. Vale. Tenemos hierro de plata 2. Más o menos. Uy. Le añado de amigos. Madre mía. Hierro de plata 2. Hierro de plata 5. Vale. Hierro de... Bueno. Aquí no tiene... En 3 para 3. Pero bueno. Estamos en el oro de plata más o menos. Si ganamos las 10 nos vamos a poner en el oro de platino sin ningún tipo de problema. Así que bueno. Espero que os haya gustado este primer episodio. No me han dado honor. Vaya. Pero bueno. Lo dicho. Ya sabéis. Esta serie la tengo muchísimas ganas. A ver hasta donde llegamos. Dejad ahí un buen like para más. Comentadme alguna estrategia que penséis que es buena en este mapa. Si sabéis. Suscribiros para más. Y nos vemos muy pronto con más. Un saludo. Y adiós.